Y ahora es momento de dar la bienvenida a nuestros amigos de Greenfield que nos vienen a presentar sus productos y para eso está con nosotros Martín Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola Nelly, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Nelly es la que te recibió allá. Pero si quieres me puedes decir Monce. Ok, Monce, perdón. Gracias Martín. Partícanos, ¿qué es lo que nos traes el día de hoy? Ah, bueno, mira, te traigo una variedad de productos. Los productos estrella que manejamos con Indar. Muy bien. Inicialmente con las brocas de acero a alta velocidad. Son unas brocas que están fabricadas en acero M2 que es de la más alta calidad para uso industrial y o de reparaciones. El acero se llama M2 para una amplia aplicación de materiales. ¿Es concreto o es...? No, es de acero a alta velocidad para trabajar acero, plásticos, madera, es de uso general, así le llamamos. Muy bien. Ok. Y el otro producto que tenemos son los machuelos de acero al carbón. Igualmente son para una amplia variedad de aplicaciones, principalmente para revivir roscas dañadas. Ok. Trabajados a mano para uso manual. Muy bien. Tenemos en fraccionales, milimétricos, ya sean semicónicos, que son los más comunes, o en juegos. ¿Ok? Uh-huh. Brocas para concreto. Son brocas que tienen una pastilla de carburo en la punta para los materiales abrasivos, como es el concreto, algunas porcelanas. Las brocas, específicamente estas brocas, me gustaría platicarte que son probadas en nuestro laboratorio de Ciudad de México, en concreto de alta resistencia, que es el que comúnmente encontramos en puentes, en vigas o en edificios. Ok. Entonces, si las utilizamos en nuestra casa, pues no van a tener mayor problema. Así es. ¿Medidas? ¿Perdón? ¿Medidas? Sí, medidas hasta 18, 24 pulgadas de longitud y hasta una pulgada más o menos de diámetro. Muy bien. Ok. Otro producto que es de nuestros productos estrella, de todos los que manejamos en nuestros catálogos, es el Buril Momax. Todos los clientes nos ubican por este nombre, Momax, que es marca registrada de nosotros. Es de uso industrial. Es un producto que tiene poco de haberse incluido en el catálogo de Indar, pero... ¿Y qué es, Martín? Digo, perdóname, ignorancia. Ah, no te preocupes. Es una barra de acero a alta velocidad, ya sea alta velocidad normal o al cobalto. Me gustaría hacer hincapié en este de cobalto porque el contenido de cobalto es de 8%, ¿ok? Es un M42, es de uso específicamente industrial y lo podemos usar en talleres, en reparaciones... ¿Pero qué es? ¿Eso no es una broca, no es un machuelo? No, haz de cuenta que es una barra, es una simple barra de carburo que tiene tratamiento para que pueda resistir el calor que se genera al desbastar material. Haz de cuenta que lo posicionamos y una pieza de revolución que se llama, al hacer contacto y tener filo, obviamente, de acuerdo a la operación que vayamos a hacer, desbasta material. Haz de cuenta que al estar girando, le quita material y puede hacer más pequeño el diámetro u otras geometrías. Ah, muy bien. ¿Ok? Entonces, estos son los famosos buriles, Momax en alta velocidad normal o Momax cobalto. Bueno, ok. Ok. Y bueno, por último tenemos la cegueta bimetálica. Es un producto verdaderamente atractivo por el buen rendimiento que tiene y aparte por el precio muy, muy accesible. Lo pueden consultar con su ejecutivo y van a ver que es cierto lo que les estoy diciendo. Los dientes son de alta velocidad al cobalto, así como el buril Momax, pero el cuerpo es de acero al carbón, lo que le hace ser flexible. Así es, para que cuando estemos trabajando con el arco, no se nos rompa cuando se nos llegue a enchocar un poco. ¿Tienen, es una sola medida o tienes diente fino, estándar? Es, ajá, son dos tipos de dientes. Uno es el estándar y otro es el fino. Los dos lo pueden encontrar en la entrega inmediata aquí con Indar. Muy bien, Martín. ¿Algo más que nos quieras platicar sobre tus productos? Pues principalmente que nuestros productos, nosotros los fabricamos la mayoría en Ciudad de México. Lo que no lo fabricamos en Ciudad de México lo tenemos en Estados Unidos. El 90% de nuestros productos están enfocados y diseñados para uso industrial. Entonces, cuando ustedes los ocupan en un mantenimiento para el sector MRO que le llamamos nosotros, pues están más que sobrados. Entonces, principalmente eso, que los fabricamos en Ciudad de México o les terminamos de dar todos los tratamientos que requieren. Muy bien.